Maestras de la clase de educación artística al Museo Nacional Thyssen reivindica el rol de las mujeres en la historia del arte. El alumnado de secundaria viaja de Málaga a Madrid para redescubrir lo que creía conocer. Frente al icono de la campesina o la planchadora solitaria de los pintores modernos, las artistas representan a grupos de mujeres trabajando en el campo. Esta obra se llama La Recrucción de la Cereza, fue pintada en 1821 por Verde Marisol, que era de buena familia. Fue a una escuela con su hermano, pero su hermana después se fue a cuidar de su familia y ella siguió pintando en la calle, que no era tan común. Ella se unió al grupo de los impresionistas. En la obra se puede ver que los colores transmiten serignadas y está poco definido. Y además, las protagonistas son las dos mujeres que están recusando la Cereza, tienen más detalles y pues una luz. Durante el periodo colonial, las artistas viajan y observan con respeto las culturas no occidentales. En sus cuadros, las plasman como sujetos activos, lejos del prisma sexualizador que escogen sus colegas masculinos. Ella es Alejandra Hefler, que en su época se le cambió el nombre a Anselma, la primera mujer artista que se pudo hacer en la Real Academia de Bellas Artes. Fue de viaje con su marido, Ángel, y fue invitada a una fiesta de natalicio, que se hace una fiesta después de los 40 días de haber nacido un niño en Marruecos. También fue la primera mujer que representó de manera diferente a los arendes, a como los bellos hombres. En el siglo XIX, surge el arquetipo de la mujer como Ángel del Hogar. El objetivo, frenar su emancipación. Pronto, las mujeres expresarán su oposición a través del arte. Sus obras pretenden invertir los modelos establecidos. Esta obra, realizada por Daniel Sonkamboki, que se llama Madre, fue realizada en 1893. Es un óleo sobre el lienzo que destaca la conexión entre hijo y madre, y pues su intimidad. Fue realizada a mitad del siglo XIX, en Finlandia. Esta obra, llamada Maternidad, también es conocida como Madre-Hijo, y fue pintada por Helen a finales del siglo XIX. Helen fue una pintora finlandesa que nació en 1862 en sus obras de esta calabilidad que tenía para gastar la conexión humana. En esta obra, podemos ver como plano principal a una madre con su hijo. El hijo vestido de blanco, representando la fragilidad de los niños, y la madre vestida de negras, representando la fortaleza que tienen las madres con sus niños. Esta experiencia ha logrado despertar la sorpresa, el interés y la inspiración del alumnado. Jóvenes que participan de forma activa en el estudio de una historia del arte feminista. Ahora, tienen la oportunidad de compartirla con el mundo. Porque lo que no se nombra, no existe. de la crua, mamá, mamá, mamá. Por tantas mamas. Todas las mamas Vivan las mamas No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza Y lo sabes bien